No alcanza para la renta 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 Porque como tú me entiendo Me llena los sueños del corazón Hacen falta con él Brillantes, carros de lujón Y chamarras de piel Perjudes y portados Yo soy un buen rayón Tus besos vayan de tu amor No hace falta billetes, diamantes Y para ser más moderno en mi corazón Me basa con mi vida de soñador Yo soy un rayador Soy millonario de amor No hace falta con él No hace falta con él Brillantes, carros de lujón Y chamarras de piel Estoy muchas con él No hace falta con él Y ahora me quedas Yo soy un rayón Yo soy un rayón No hace falta con él Yo soy un rayón Yo soy un rayón Yo soy un rayón Y yo soy un rayón Yo soy un rayón En el nombre sentado al piano No importa que Diego No importa si me tiembla las manos Y pezca un reúl y sudor Y se agarra su tata de naufragio Cantando su eterna canción Oh, toco otra vez y el gober del dolor Y haces que me sienta bien Y esta grisa noche que tu canción Sale a derrotar y a viento Toca otra vez, viejo perdedor, que me haces que me sienta bien, y es tan triste la noche que tu canción salte a derrota mi ángel. Toca otra vez, viejo perdedor, que me haces que me sienta bien, y es tan triste la noche que tu canción salte a derrota mi ángel.